Hoy específicamente, viernes, tenemos la velada de gala con el tubo Juntos. Todas las actividades que se han planificado son con artistas locales. Mañana, a las 9 de la mañana, está el alizamiento de bandera en Plaza Olmos, luego una recepción y desayuno de autoridades en el espacio cultural Franklin Arribicano. A 18.30 está el Pericón, tradicional Pericón, que se hace en el Andino. Y a las 20 horas, una actividad que es muy importante para nosotros, porque es la puesta en valor del Centro Cultural Trapalanda y la reapertura del Museo de Bellas Artes, con la inauguración de una muestra, que se llama Miradas, que es una muestra de mosaiquismo a nivel nacional. En el Teatrino, con entrada libre y gratuita, va a haber una obra de teatro, que se llama Man in Chat, que es a las 22, que es un diálogo entre San Martín y Bolívar. Bueno, y a las 20 va a ser la puesta en valor con autoridades en la calle Colón al 100, se va a cortar la calle y van a actuar la orquesta barrial, la orquesta de cámara municipal y a una intervención teatral de las hijas de Susú. Bueno, y después a las 21.30, Ciudad de Coros, en el Teatro Municipal. Y a las 22, una Peña Popular en el Viejo Mercado, con Cosa de Duendes, Sergio López, entre otros. Bueno, todo con entrada libre y gratuita. ¿Cuál es la importancia también de aprovechar la oportunidad para revalorizar algunos espacios históricos con los que cuenta nuestra ciudad? Así es, queda en evidencia que nuestro, en este año y medio de gestión, nuestro objetivo primero fue, y es, sigue siendo, porque todavía nos quedan algunos espacios, es la puesta en valor de los siete espacios que administra la Subsecretaría de Cultura, y bueno, esto se hace también con la Fundación por la Cultura que preside Fernando Sassatelli. ¿Y qué respuesta reciben por parte del público a partir de estas ideas? Bien, en general la gente, digamos, disfruta cuando va a estos espacios totalmente remodelados, la gente lo valora, claro, lo disfruta. Y lo que sucede también que al ponerlo en funcionamiento en toda su dimensión en estos espacios se generan también más actividades, muchas veces organizadas por nosotros, pero otras veces la gente también se acerca con sus propias ideas y sus propias propuestas para que van de alguna manera habitando estos espacios, es decir, estos espacios por sí mismos no tendrían valor si no es habitado por los artistas, los ciudadanos, por el público.